Y no te confundas, porque nosotros somos los hermanos latinos Y la segunda voz, el mismo decente, tu amigo José Lito En el envidio de tu corazón, y a tu tarea No soy Gustavito, hágale llorar a sus teclados, como llora en mi corazón Lina y chiquilla de ojo en azul, y por tu amor estoy llorando No me niegues tu cariño, con la que ando suspirando Siempre te veo cada mañana, cuando pasas sonriendo Con un beso de tu labio, te juro, me estoy muriendo No, no pido nada más que tenerte aquí para ser feliz Y hoy vamos, un cordial saludo Para mi tierra natal, y para mis padres queridos Oye William Javier, hágale sonar a esos chimpanes maestro Como tú lo sabes hacer, con mi sentimiento Lina y chiquilla de ojo en azul, y por tu amor estoy llorando No me niegues tu cariño, con la que ando suspirando Siempre te veo cada mañana, cuando pasas sonriendo Con un beso de tu labio, te juro, me estoy muriendo No, no pido nada más que tenerte aquí para ser feliz Sabes chiquita, linda, te quiero con el alma Sin ti, yo no sé vivir Ya sabes a quien le digo, que escúchalo Linda, chiquita, bonita, me merece tu belleza Cuando yo miro tus ojos, se termina mi tristeza Linda, chiquita, bonita, me merece tu belleza Cuando yo miro tus ojos, se termina mi tristeza Linda, chiquita, bonita, me merece tu belleza Cuando yo miro tus ojos, se termina mi tristeza Linda, chiquita, bonita, me merece tu belleza Cuando yo miro tus ojos, se termina mi tristeza Y esto es, tu bailo, sabroso Y muy pronto salemos, con más ventitos Pero dice, arquito, el chico se vende de Cotapaxi Y se va mi sabor Se va, se va, se va mi sabor Se va, se va, se va mi sabor